Yo cada día tengo más claro que el caso Negreira va a quedar absolutamente en nada y estoy deseando también, como el presidente, que esto vaya a los juzgados. ¿Qué tal? Buenas a todos, bienvenidos al canal y al vídeo diario de hoy. Ayer en el chiringuito desde la cartuja tuvieron a Luis Rubiales, que se mostró bastante poco claro con lo que es el tema Negreira y en lo que se ha visto inmiscuido también la federación por parte de los árbitros. Y como no podía ser de otra manera, se limitó a salir del paso y a echar balones fuera, o sea que autocrítica cero y para él, pues bueno. Básicamente vino a decir que los árbitros son inocentes de todo y que la federación no es responsable de nada. Pero bueno, no es el tema del vídeo que os traigo hoy, sino el ridículo de J. Jordi, que la verdad no habló ayer casi nada, casi nada. Se vio limitado bastante por Pedrerol y bueno, el equipo de sonido que iba dando paso a quien iba hablando. Pero lo poco que dijo la verdad es que es oro puro. Lo que dijo ayer sobre el tema de Negreira y el Real Madrid que vais a ver ahora, de verdad me parece surrealista, surrealista. Vamos a ver lo que dijo y después os doy ya mi opinión. Vamos a ello. Que se han equivocado, se han equivocado, seguro. Y se van a seguir equivocando, pero que haya llegado a ese nivel estoy convencido de que no. De verdad, para mí sería una sorpresa y eso sí, si eso ocurriera te puedo decir que las medidas serían las máximas posibles e inmediatas, ¿no? Pero estoy convencido de que no ha sido así. Yo cada día tengo más claro que el caso Negreira va a quedar absolutamente en nada y estoy deseando también, como el preside, que esto vaya a los juzgados. Porque nos va a dar la razón a los que seguimos defendiendo de que, como entiendo yo, que se nos tomó el pelo a los del Barça. Porque, bueno, a lo mejor sí que él quería hacer entender que tenía una influencia que se está demostrando que no. Y el Barça, pues… ¿Demostrando que no se ha demostrado nada? No, no. Cuando digo que no se ha demostrado me refiero que desde el inicio cierta gente ha intentado decir que sí, que pasaba algo. Y esta gente, yo sigo esperando que puedan demostrar algo. Es increíble eso. No, no, es que no está pasando nada. Es verdad que Rubiales tampoco tiene… Está a judiciar. No, no, yo no lo digo por el presi, lo digo por… Luis, dices que no tenía ninguna influencia el senor Negreira en los colegiados. Yo he leído unas declaraciones de un árbitro internacional que cuando lo llamaba Negreira le temblaban las piernas y está inactivo. O sea que alguna influencia, bajo mi punto de vista, tenía. Habrá que ver el contesto. No, pero Paco lo estás soltando aquí. No, no, no. Estamos hablando del tema Barça y tú lo sueltas. Que tú no eres Luis Rubiales. Luis Rubiales es este señor. No contestes por… Hago un matiz, pero hago un matiz para que la gente lo sepa. Hago un matiz… Paco, Paco, hago un matiz para que… No, no tengo ningún matiz. Estoy dando mi opinión de algo que le diga. Gracias, Matiz. Vamos a ver si… Estás hablando de otra cosa, Paco. Yo creo que se refiere, Paco, cuando le comunican… No sé si, de hecho, es un vídeo institucional en un momento determinado cuando le comunican que va a ascender, que recibe la llamada de… El ascenso. ¿Qué tiene que ver eso con el tema Barça? Pero él comunicaba, no. El comunicaba, el descenso y el descenso. Comunicaba, pero no decidía. Pero que comunicaba, ¿no? No lo decidía. Entonces es una cuestión de conceptualizada. Yo creo que él comunicaba… Sí, pero… Juanfe, ¿el vestuario del Madrid no está abierto? No, no está abierto. El vestuario del Madrid está cerrado a cal y canto, así yo. ¿Por qué? Yo sé por qué. ¿Por qué? Sabemos por qué no… Bueno… Es verdad, me han filtrado una frase que podría estar en el vestuario del Madrid. Segur. En grande. ¿Cuál es grande? Ojo con el City. Si a mí me ha filtrado otra, ¿eh? ¿Dónde está el Barça? Se viene Pep. Oye, Pep. A Jota le parece… Le indigna que esté cerrado… ¿Eh? Que no me indigna, que me parece cerrado. ¿Qué indigna que no? ¿Qué hace aquí Jota? ¿Dónde está el Barça? No, no, qué va a quedar. A Jota le indigna que esté el vestuario del Madrid cerrado, pero no que el Barça pague. A lo mejor tenéis bolsas ahí de regalos… Durante 17 años al número 2 de los árbitros. A lo mejor tenéis las bolsas de regalos. Es una cosa… A ver, es que ha habido liga… De verdad, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y está claro que Jota Jordi no quiere ver la realidad. Jota Jordi, si me estás escuchando que no lo creo porque estas cosas no te interesan… Esto ya está judicializado. Lo del Barça con Negreira ya está judicializado. El Barça está siendo investigado, Negreira está siendo investigado e incluso ahora mismo se está investigando hasta el patrimonio de los árbitros para ver si hay alguna irregularidad. Así que no te preocupes que… Que ya está en marcha. Luego sigue diciendo que Negreira no tenía ninguna influencia a partir de lo que ha dicho también Luis Rubiales, pero bueno, ¿qué queréis que diga el presidente de la Federación de los Árbitros? Cuando creo que todos sabemos que Negreira influía más que de sobra siendo el segundo de los árbitros que tan solo tenía a Arminio por encima de él, o sea, era el segundo que más poder tenía y cómo influía en los ascensos y descensos de árbitros de categoría e incluso en sus internacionalidades a partir de ese índice corrector o corruptor, como incluso los árbitros lo llamaban. Pero ya lo mejor de todo es cuando acusa al Madrid de tener cerrado el vestuario por guardar los regalos para los árbitros. J.Jordi, de verdad, de verdad, mírate algún partido, deja de hacer el ridículo porque ya hemos visto lo que ha pasado esta liga, lo que habéis estado haciendo durante 20 años, y que nos digas a nosotros que guardemos regalos para los árbitros, es que te tendrían que llevar preso solo por eso, la verdad, solo por las tonterías que dices. Se cree el ladrón que son todos de su misma condición, pero bueno, todos sabemos cómo se las gasta este personaje porque no tiene otro calificativo, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle a like, suscribiros los que no lo estéis, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, a ver si es más animadito, gana el Madrid la Copa, y tenemos un poco de alegría antes de esa semifinal de Champions contra el City. Que os vaya bien a todos. Gracias. Gracias.